Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh, mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate De de los abrigos hollinosos Y entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza, pampeano de La Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso El agua es vida Fluye como la vida Su presencia nos deja realizar la enorme tarea De transformar nuestro lugar De ser nosotros con el agua y nuestra tierra La vida se complica cuando falta el agua El oeste pampeano sufre la falta del agua Debido al corte del río Atuel en la provincia de Mendoza ¿Cuál fue la primera forma de lucha que encontró el pampeano? Cantarle al río que no estaba Hoy en Pampeadías El cancionero de los ríos La canción popular Aparece como trinchera aglutinante De la lucha para el regreso del agua El regreso de la vida Hola, soy Cacho Arenas Les voy a hablar sobre el cancionero de los ríos La pampa tenía un río Yo no sé si lo tendrá La pampa tenía un río Yo no sé si lo tendrá No habrá tapado la harina Santa Isabel más allá Atuel, Salado, Chedileubú y Juracó Son sucesivos nombres que toma el curso de un mismo río interprovincial Que atraviesa suelo mendocino y pampeano Y vuelca sus aguas en el río Colorado Esas aguas fueron cortadas en el año 1948 Al inaugurarse en Mendoza sobre el río Atuel El complejo hidroeléctrico Los Nihuiles Y a partir de entonces De esto hace 72 años En 2020 La pampa fue privada totalmente del agua que le pertenece Comenzó entonces una larga jornada de reclamos y planteos De nuestro gobierno y la sociedad pampeana Para recuperarla Lo que se extendió por décadas En procura de rescatar un río Que en los hechos literalmente le fue robado a la pampa por Mendoza Los esfuerzos por recuperar el agua negada Fue una lucha que involucró a todos los pampeanos Entre quienes estuvieron también los artistas de diversas disciplinas Como los plásticos, fotógrafos, cineastas Y en especial poetas, músicos, instrumentistas E intérpretes de la canción popular Estos últimos Ya en los años 50 Comenzaron a producir y divulgar Obras inspiradas en el corte del río Y sus consecuencias Y continuaron en los años 60 y 70 En que hubo constantes reclamos Públicos del gobierno Y las fuerzas vivas provinciales Que debatieron el tema en partidos políticos Gremios, cooperativas Y múltiples instituciones intermedia Y hasta hubo movilizaciones multitudinarias De reclamo al gobierno mendocino Que hacía oídos sordos Para con los pampeanos En el año 1982 El profesor y escritor Walter Casenave Gestó la idea de dar sus conferencias públicas Sobre la cuestión hídrica pampeana Ilustrándola con interpretaciones de canciones en vivo A cargo de autores, compositores E intérpretes pampeanos De obras propias de raíz folclórica A esas ilustraciones musicales y poéticas El conferencista la llamó Por vez primera Cancionero de los ríos Entre la pastrimería de la última dictadura Que asoló el país Y el año 1984 Con la democracia ya recuperada Fue creciendo en el ambiente artístico Y cultural santarroseño La idea de reunir las canciones relativas al agua Y agruparlas en una publicación gráfica y sonora Fue entonces cuando la recién nacida En Santa Rosa Cooperativa Editora Pampeana La cooperativa CEPA Designó a dos de sus miembros El escritor Juan Carlos Pumilla Y quien les habla Para que elaboráramos un proyecto con esa iniciativa Para ofrecerlo a la legislatura provincial Y solicitarle apoyo y financiación La cooperativa CEPA Aspiraba a que la edición del libro Pudiera obrar como material de difusión Para crear conciencia en la población de La Pampa Y otras latitudes Sobre el injusto despojo mendocino Y así sumar voluntades En aras de lograr justicia Para nuestra provincia Junto al viejo puente de Santa Isabel Esta huella es la huella De un dolor viejo Cuarteado como verá Seco y me viento Ofrecimos nuestro proyecto Y la legislatura Que en 1983 Ya había creado una comisión especial De ríos interprovinciales Lo hizo suyo de inmediato Lo consideró de interés parlamentario Y provincial Y se puso al frente de la iniciativa Para concretar la primera publicación De poemas y partituras En formato libro Que iba a tomar la dimensión de Casenave Cancionero de los Ríos Y se iba a complementar Con una selección de interpretaciones De canciones del volumen gráfico Reunidas en un casete La primera edición Vio la luz al año siguiente Y fue presentada En el Teatro Español de Santa Rosa El 17 de agosto de 1985 Contenía 32 partituras Con las respectivas letras Que a su vez Llevaban el cifrado musical Para acompañarlas en guitarra Un año después Se hizo una reedición especial Destinada a docentes de música De todas las escuelas de la Pampa Quienes recibieron sus ejemplares En una nueva velada Realizada en el mismo teatro El 24 de octubre de 1986 Tanto las dos presentaciones De la primera edición Como las que tuvieron lugar Ante las sucesivas nuevas ediciones Que se publicaron En 2001, 2007 y 2015 Fueron verdaderas fiestas De la canción pampeana En reclamo Del regreso del agua A nuestros ríos Enmarcado por un público Motivado e involucrado Afectiva y emocionalmente Con el trascendente hecho artístico Que configuraron Esos acontecimientos culturales El libro Que se distribuyó gratuitamente Constituye hoy en día Una obra de gran envergadura creativa Por la cantidad y calidad De sus contenidos Que además de lo poético y musical Involucra obras plásticas Y fotográficas Textos poéticos no musicalizados Y trabajos engundiosos Sobre asuntos históricos Fidográficos y sociales De la Pampa Escrito por estudiosos E investigadores Del ámbito cultural Científico y periodístico Plumpeanos De la talla de Julio Alejandro Colombato Edgar Morizoli La Fundación Chedriubú Walter Casonave Etc El pautado y arreglos musicales En la primera edición Los realizó el músico porteño Gabriel Senanés Y en las sucesivas publicaciones Esas tareas Las compartieron Los pianistas y docentes Campeanas María Antonia Poggi Y Lía Hernández Y el guitarrista Carlos Zulquiza Suena increíble Pero a vos Te encerraron Por ser lo que sos En la tierra del sol Y del buen vino Las composiciones aumentaron Hasta alcanzar Las 110 obras Relevadas en el año 2015 Y siguen en aumento Incesante actualmente Y los ritmos musicales Que inicialmente Eran solo folclóricos Se fueron enriqueciendo Con otros Como el tango El jazz Y el rock Se incluyeron En todas las ediciones Breves biografías De autores Y compositores De las obras Contenidas en los libros Digamos también Que a Juan Carlos Jumilla Y a quienes habla Nos tocó dirigir Las cuatro ediciones Que impulsó La legislatura En la década De 1980 Ante una demanda Judicial De la Pamba Contra Mendoza El máximo tribunal De justicia Del país Dictaminó La interprovincialidad Del río Atuel Y por tanto Debía compartirse El agua Un paso muy importante Que desbarató El argumento mendocino De que el agua Era propiedad Solo de la provincia De Riberia Pero Mendoza Fiel a sus Acostumbradas Ilegalidades Una vez más Halló subterfugios Para no obedecer El fallo En lo referido A acordar Con la Pampa El uso compartido Del agua Y en junio De este año 2020 La Suprema Corte de Justicia Falló finalmente Que Mendoza Debe permitir Que escuran Hacia la Pampa Tres metros cúbicos Y medio de agua Por segundo Aunque nuestra provincia Tenía derecho A cinco metros cúbicos Por segundo Y así lo había pedido Tras un estudio Técnico previo De la Universidad Nacional de la Pampa Se espera Que dentro De un tiempo Razonable El agua Empiece de nuevo Y para siempre A correr libremente Por suelo Pampeano Un logro De todo Un pueblo Al que el Cancionero De los Ríos Le hizo un aporte Sustancioso Nacido del corazón Y expresado Con el alma De nuestros artistas Les dejo Un fuerte abrazo Muchas gracias El Cancionero De los Ríos Es el testimonio Fiel de la lucha De un pueblo Por el agua Por la vida Es un inmenso Trabajo Nacido del alma Pampeana Para que el agua Sea de todos Y no de algunos Pocos Con la canción Agüita de Médano De Juan Carlos Bustaz Ortiz Y Oscar García En la versión De Cantizal Pampea Díaz Se despide Hasta la próxima semana Agradecemos A las autoridades De Radio Nacional Santa Rosa En la edición Martín Loza Andabas La siesta aquella Corazón Del solitario Derramando Tu silencio Las flores De tus cacharros Y entrabas Salmonte verde A su rumor Enclumado Cuando se queja dormido El pájaro De los llantos Clarita Me vas andando Agüita dulce Tembló Allá Por las cañas De Castilla Cantarás Cantarás Allá Allá Tu flor Tu flor A la muchacha Del agua Vi que la andabas Buscando Que por las rojas Verbenas Fuiste siguiendo Su rastro Su boca Color de quema Color de quema De desnudo Sus miranos Porque su alma Porque su alma Sabía Que la buscabas Amargo Clarita Me vas andando Agüita dulce Te tembló Ay, allá Por las cañas De Castilla Cantarás Ay, allá Tu flor 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 Tu внутри Tu flor Tu油 Tu Tu